¡Por ahí no! ¡Da la vuelta! ¡Ve por el otro camino! ¡Dirección contraria! ¡No es por ahí! ¡Te has salido! ¡No me falles! ¡Demuestra lo que vales! ¡Intenta conducir por la pista! ¿Por qué me molesto en rescatarte? ¡No ataques a tu propio equipo! ¡Apunta a los enemigos! ¡Ese es de tu equipo! ¡Suscríbete al canal!